Muchas personas que tienen cáncer y que son tratadas en diferentes hospitales del país tienen que asumir todo el proceso en ocasiones hasta solos, pues sus familiares, quienes a pesar de que desearían acompañarlos, no cuentan con un lugar donde hospedarse. Por esa razón, Jorge Astúa, un reconocido deportista, emprendió una ultracaminata de 200 kilómetros desde San Felipe a La Juelita, hasta el Cerro Chirripo, en tres días. Salió al pasado 21 de julio llegando a La Georgina. Luego, este miércoles, primero caminó hasta La Cruz Roja, donde fue revisado y valorado, y posteriormente caminó hasta San Gerardo de Rivas. Y este jueves caminará hasta el Cerro Chirripo y luego descenderá. El deportista se hace acompañar por dos conductores y su esposa, Nora Bermúdez. En esta oportunidad, como él mismo lo dice, lo hace con el fin de hacer conciencia en la necesidad de contar con un albergue en la capital para las personas que tienen familiares en los hospitales. Eso a raíz de que le detectaron un cáncer papilar de tiroides y conoció la situación que vivían muchas personas. Estamos buscando la forma de concientizar a las diferentes comunidades de crear un albergue para familiares que tienen sus familiares con cáncer. Nosotros vimos allá en el hospital de San Juan de Dios a muchos pacientes con quimio y saliendo de una operación y estaban solos, no porque no tenían familiares, sino porque el hospedaje y la alimentación es muy caro, el transporte. Indicó que actualmente se encuentra bien de salud y con control médico. Nosotros lo que hacemos es el movimiento, vamos a las comunidades, pero nosotros no vamos a manejar nada de dinero, tiene que haber otro feicomiso o otro grupo, porque lo que hay ahorita son dos grupos, pero albergan muy pocas personas. La idea es que los que tenemos cáncer y que son de diferentes hospitales puedan albergar en todos, porque ahorita hay solamente los del San Juan de Dios, hospital de niños en un albergue. Y entonces la idea es que todas las personas que tienen cáncer puedan, y de los diferentes hospitales puedan tener un lugar donde hospedarse. La esposa de Jorge, Nora Bermúdez, dijo que es la presidenta de la asociación en Alajuelita, que es la que promueve la creación de ese albergue que será abierto a toda la población. El lugar lo esperan tener en unos cuatro años. Y yo les comunico cuál sería el número de cuenta de la asociación o a dónde se puede depositar, si fuera el caso. Porque también estaba la opción de unirnos a los albergues que ya están, pero como dijo Jorge, solamente lo que ellos dicen. O sea, si ellos dicen que solo dos personas entran y determinadas personas, nosotros queremos que sea abierto en general, mujeres, niños, hombres, entonces no puede ser cerrado en ese aspecto. Si alguna persona desea colaborar con la organización, puede comunicarse al número telefónico 85070956, donde les darán toda la información de la asociación y los números de cuenta.